Se alejó pero no me ch***ó la vida. Es el papá de mi hijo y me regaló el ser más maravilloso del mundo. Hace poco más de 16 años los medios de comunicación se pusieron patas para arriba cuando se supo del embarazo de la actriz Erika Buenfil. Esto fue todo un escándalo, principalmente cuando se confirmó que su bebito era fruto de la corta relación que tuvo Erika Buenfil con el hijo del expresidente Ernesto Cedillo. Siempre le voy a decir bendiciones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido él me lo hizo. A lo largo de los años Erika ha tomado la decisión de ser bastante discreta en cuanto habla de este tema. Pero ahora a través de una entrevista con Jordi Rosado como nunca la reina del TikTok nos abrió su corazón. Yo decido tenerlo y entonces él como que se aleja. Erika Buenfil quiso ser bastante honesta al platicar cómo fue que realmente sucedieron las cosas. Siempre voy a estar agradecida de ser madre gracias a él como haya sido. Erika primero nos platicó cómo fue que conoció a Ernesto Cedillo Jr. Ellos coincidieron en varias fiestas y debido a la gran diferencia de edades que existía entre ambos, siendo Erika Buenfil 12 años más grande que él. Erika le daba por su lado y nunca le hacía caso. Pero Ernesto Cedillo Jr. era súper insistente. Al final Erika terminó cediendo. Con sus propias palabras la Buenfil aseguró que esta relación duró muy poquito. Fue corta, fue breve y ¡zas! ¡Queda embarazada! La también actriz confesó que a ella la despidieron de un trabajo por esta noticia. Para decirme que ese era mi último día de llamar. Me quedé sin trabajo. Y para que me volvieran a dar trabajo. ¡Hombre! Hasta este momento se desconoce si la despidieron por estar embarazada o si la despidieron al darse cuenta de quién era el papá de ese bebito. En esta entrevista con Jordi, Erika fue tan honesta que hasta contó que en esa época tuvo un desajuste hormonal. Esto causó que su método anticonceptivo no funcionara y por eso quedó embarazada. Si hoy o mañana Nicolás se acerca a él, ¿tiene todo mi apoyo? Aún así, Erika decidió tener a su bebito. A pesar de que Ernesto desapareció. Acerca de esto, Erika nos platica que él le llamó para invitarla a una fiesta en Valle de Bravo. En ese momento ella le dice, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Y ¡zas! que se la suelta. Él no reaccionó muy bien que digamos. Según Erika Buenfil, Ernesto le dijo, ¿sabes qué? Hay que tranquilizarnos. Mañana yo te llamo. Y de repente cambió todos los teléfonos. Erika ya no se podía contactar con él. En esas épocas no existía eso de que el WhatsApp, de que el Face, de que el TikTok, nada. Y el hecho de que Ernesto Zedillo Jr. haya cambiado todos y cada uno de los números telefónicos, para que Erika no se pudiese contactar con él, decía más que mil palabras. Sin embargo, en esta ocasión, frente a las cámaras y micrófonos de Jordi, Erika le mandó un mensaje, pues le agradece que a pesar de todas las circunstancias, él le dejó un enorme, gigantesco regalo, su hijo Nicolás. Erika aseguró que no hay coche, no hay diamantes, no hay casas, no hay ningún obsequio que algún novio le haya regalado. Que se compare con el regalo que Ernesto Zedillo Jr. le dejó. Por esta razón, la Buenfil afirmó que toda la vida estará agradecida con él, que siempre le va a desear lo mejor. Esto claro, a pesar de cómo se comportó en su momento. Pero al final, él tendrá sus razones y Erika las entiende. Este fue El Muro de la Fama. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.